La Chacra La Chacra La Chacra La Chacra Recuerdos tú dejas, ejemplón de hombre, serviste a tu patria y labraste la tierra. Hoy todos te lloran montañas, caminos, como tus gentes que te recuerdan. Hoy todos te lloran montañas, caminos, como tus gentes que te recuerdan. La Chacra Mi madre muy sola, mirando al cielo, tus hijos llorando van al cementerio. Mi madre muy sola, mirando al cielo, tus hijos llorando van al cementerio.